Esta jornada se va a abocar a discutir un espacio curricular que muchas de las carreras a nivel de nuestro país presentan con mayor o menor grado de desarrollo, la nuestra ya comenzó a desarrollarse casi a fines de la década del 90 y hoy se reúnen justamente los equipos docentes que trabajan en esos espacios y que se van a buscar a analizar, a repensar, a compartir las experiencias sobre todo en lo referente a la metodología o a las metodologías para propiciar una mejor formación en la integración para los profesionales que estamos formando. ¿Y esa integración aquí en la Universidad de Río Cuarto, cómo se ha trabajado? Bueno, esa integración, esos son espacios curriculares, vuelvo a repetir, que formaron parte de la nueva currícula, que ya no es nueva, que digamos que comenzó a desarrollarse en el año 1998 y son instancias curriculares que están diseñadas para que, por ejemplo, en segundo año se integren las asignaturas que los estudiantes han cursado en primero y segundo, en tercer año las que se van sumando y así sucesivamente, básicamente en torno a sistemas de producción o a sistemas, más que de producción, a sistemas reales, en donde los estudiantes entonces tienen que aplicar e integrar los conocimientos que han venido adquiriendo en la resolución de problemas concretos de la realidad. ¿Y en esta propuesta concreta dos días de trabajo con talleres, paneles? En esta propuesta concreta dos días de trabajo, sí, con especialistas de mucha trayectoria en la temática que entiendo van a ser los disparadores para enriquecer estas dos jornadas de trabajo de los equipos docentes de las distintas unidades académicas del país.